¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! ¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! ¡Uno de ellos lleva mi cholo porque allí te viene el corazón! ¡Uno de ellos lleva mi cholo porque allí te viene el corazón! Que se lo lleve, que se lo lleve, pero para ella no volveré Porque ha dejado una bebida en mi corazón que me duele Que se lo lleve, que se lo lleve, pero para ella no volveré Porque ha dejado una bebida en mi corazón que me duele ¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! ¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! Que se lo lleve, que se lo lleve, pero para ella no volveré Que se lo lleve, que se lo lleve, pero para ella no volveré Porque ha dejado una bebida en mi corazón que me duele ¡Ay, qué bonito suben los carros! ¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! ¡Ay, qué bonito suben los carros por la puerta del mar! Solo este recuerdo, desde que te fuiste Punta fina y ancha, su dicha y anchita Mano ya mi hijita, tuya su chunita Panto a la bichada, su monta y anillo Solo este recuerdo, desde que te fuiste Punta fina y ancha, su dicha y anchita Mano ya mi hijita, tuya su chunita Panto a la bichada, su dicha y ancho Un aplauso Esas palmas bien fuertes